Desde la parroquia de Nahuana llega la hermana solista Lidia Tze Exaltándote con todo el corazón Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe Eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer No te tomes descanso en la lucha, de testigo del reino de Dios Sigue siendo ese trigo quien muere, para ser una espiga mejor Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe Eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer Y si acaso perdieras la vida, porque estorba los nombres tuyo No eres tú solamente el que muere, Cristo sufre contigo en la cruz En la palabra de Dios dice, deseas luz en medio de las naciones Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe Eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer Es posible que digan algunos, que es absurda tu forma de ser Piensa entonces que no eres del mundo, aunque Dios te haya amado de él Palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe Eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer Cuando todos te cierren las puertas, aun pensando que dan gloria a Dios Es tan solo un fracaso aparente, eso hicieron con Cristo el Señor Música 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 Tus palabras alientan mi vida Tu presencia conforta mi fe No eres vida, verdad y camino Eres fuerza que ayuda a vencer No te tomes descanso en la lucha Sé testigo del reino de Dios Sigue siendo ese trigo que muere Para ser una espiga mejor Uniendo talentos con Esplendor estudio Elevando música hasta el cielo Música Música Quédate conmigo amado Jesús sacramentado Porque soy débil y tengo necesidad de tu fortaleza para no caer en tentaciones Quédate, envuélveme en tu amor Siento tu presencia, siento que caminas junto a mí Quiero sentirte, oh Señor Mi espíritu vibra con tu amor Abrázame Señor Quiero sentir tu gran poder Quiero escuchar tu dulce voz Para aliviar mi gran dolor Ven, seca mis lágrimas, oh Señor Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Oh Jesús sacramentado Ven, seca mis lágrimas, oh Señor Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Oh Jesús sacramentado En los que en ti esperan Tú te santificarás Oh, fortaleza de mi vida Oh, fortaleza de mi vida Cierra mis heridas Oh, fortaleza de mi vida Abrázame Señor Abrázame Señor Quiero sentir tu gran poder Quiero escuchar tu dulce voz Para aliviar mi gran dolor Ven, seca mis lágrimas, oh Señor Sana las heridas de mi corazón Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Oh, fortaleza de mi corazón Oh, fortaleza de mi corazón Sobre mi corazón, tómame en tus brazos Aduéñate y nunca pierdas nunca, nunca el control Señor Sobre mi vida, santo, santo eres tu Señor Digno de la más suprema alabanza O te anhelamos pan bajado del cielo Una gota de tu sangre amado Hubiera bastado para salvarme Pero tu amor tan grande y tu obediencia al Padre Hicieron que te devastaras para el perdón de mis pecados Lo llevaron al Calvario Cargando en él una cruz Mi corazón desplegaba Cuando caía mi Jesús Tu santo manto quitaron Suerte echaron en él Todos de él se burlaban Perdón por ellos pidió Siento en el alma un gran dolor Lo que mi Cristo sufrió por mí No habla en el mundo No habla en el mundo Hombre igual Que dio su vida Pon en la cruz Recuerda Recuerda hermano y hermana Cuando tienes que agradecerle al Señor Por esa sangre derramada Unamos nuestras voces con los ángeles Vengo a cantar Vengo a cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque él ya me compró Gracias te doy a cantar Con tu sangre allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Jesús Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina tu amor En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina tu amor En él puedo yo confiar En esa roca me esconderé Bajo su sombra moraré Venga la tempestad es contra mí En esa roca me esconderé En esa roca me esconderé Bajo su sombra moraré Y cuando venga la tempestad es contra mí En esa roca me esconderé ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir Y tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir Pero ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor Vienen las nubes, iglesia levanta Si tú no te preparas Aquí te quedará Vienen las nubes, iglesia levanta Si tú no te preparas Aquí te quedará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Por el mundo voy predicando El evangelio A toda criatura Voy por el mundo Voy predicando El evangelio A toda criatura Pero hay De aquellos que lo rechacen En el último día Condenado será Y va bajando Y va bajando Y va bajando El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Si su pueblo empieza a orar Y deja al Señor obrar Va bajando El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu Santo Ayúdame 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 Espíritu Santo Santo. Consuélame, 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 consuélame con su poder, consuélame, 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 Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Espíritu Santo Háblame, 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 háblame Háblame, háblame Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Así, así, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Unción de Dios, unción de Dios Unción de Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Consolador Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Así, 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 así se alaba 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 Dios En este proyecto que te ofrendo Te declaro que solo tú cuidas de mí En los momentos más difíciles de mi vida Tu mano salvadora me ha extendido No tengo cuidado Ni tengo temor De lo que me espera aquí Confío tan solo en mi buen salvador El cual cuida siempre de mí Vivo por fe En mi salvador No temeré Es fiel mi Señor En mi salvador En mi salvador En mi salvador En mi salvador Nunca me dejará Nunca me dejará Nunca me dejará Yo vivo por fe Él me sostendrá Tú soy maravilloso Vendrán tempestades Los sellos bien La fuerza del sol faltará Amigos, dejadme, lo puedes también Jesús siempre me guiará Vivo por fe en mi salvador No temeré, es fiel mi Señor En Uralí nunca me dejará Yo vivo por fe en mi salvador Hermano que me escuchas Hoy Dios te dice que solo te dejes conducir Recuerda que Él es nuestro mejor destino Cuando sentimos que a nuestro alrededor Todo oscurece ¡Suscríbete al canal! Adorando a Dios en espíritu y en verdad Con alegría y gozo Has cambiado mi lamento en baile Me sentiste toda en alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Yo nunca quedaré callada Señor Dios mío, yo te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile 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 Señor Dios mío, yo te alabaré Me sentiste toda en alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Yo nunca quedaré callada Señor Dios mío, yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío, yo te alabaré Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor De los sueños Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Música Triste, muy triste mi alma estaba, mi corazón gritaba Hazme libre, Señor Triste, muy triste mi alma estaba, mi corazón gritaba Hazme libre, Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Botas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Suena ese bambú, adorando a nuestro Dios Con nuestra hermana, Lidia Tse Claro que sí, mi hermano, adorando al Creador ¡Suscríbete! 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 Qué débil soy, qué tiemblo ante la tentación del enemigo ostentado. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, como a tu siervo elías cuando no lloró Dios. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, que tengo miedo y no quiero regresar. Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi aliento. Dame fuerzas, dame aliento, no me olvides, porque voy, porque voy. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús. Hasta que llegue el día grande del Señor. Ves qué débil soy, qué tiemblo ante la tentación del enemigo ostentado. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, como a tu siervo elías cuando no lloró Dios. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, que tengo miedo y no quiero regresar. Dame fuerzas, dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi aliento. Dame fuerzas, dame aliento, no me olvides, porque voy. Dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas, dameoo. Dame fuerzas, dame będą mergem. Dame fuerzas, dame fuerzas, dame évermo. Tú eres María, mi más grande ejemplo Desde siempre a ti quise entregarme, tenía anhelos de inmensidad No me bastaba lo que vivía, mi vida entera a los demás yo quería dar Siempre soñé con un mundo nuevo, en donde todos se encuentren la verdad Que los que lloren por fin estén alegres, los cautivos se encuentren en libertad María, gracias María El Señor atento a tu oración Por todo te escucho, hoy vuelve al mundo La esperanza, el universo canta Para ser su madre y la nuestra él te escogió Acompáñame en esa aventura Porque solo contigo madre, podré llegar hasta el final En mi sorpresa un bello día Del cielo un ángel me vino a vestir Parece un sueño que soy para que él me hable Soy tan pequeña, casi vergüenza me da Llevo a la casa de esta humilde sierva Impresionada lo escuché hablar Ya llegó el tiempo de cumplir su promesa Y en esta aventura me invité a colaborar María María Gracias María El Señor atento a tu oración Por todo te escucho, hoy vuelve al mundo La esperanza El universo canta El universo canta Para ser su madre y la nuestra él te escogió O para ser su madre y la nuestra él te escogió De este esplendor estudio De este esplendor estudio Para ti María Y así te llamamos tus hijos y madre Agradeciéndote la habilidad Con la que aceptaste la encarnación del verbo divino en ti Oh madre mía Tú eres nuestra alegría Te veneramos siempre Desde nuestros corazones Te envíes Te envíes Llevo a las solias O Mami Por y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 Te lo debo a ti Vivo porque tú estás De mi lado nunca te irás Agradarte señor yo quiero Tomar mi vida Porque solo te has hecho cambiar mi vida Porque solo te has hecho sentirme nueva Que mi vida tiene sentido junto a ti Con tu amor tú llenaste el vacío de mi vida Tú me has guiado, tú sanaste mis heridas Para ti mi señor que me diste nueva vida Mi hermana sigue pa'lante Bajo la gloria y ofreción de Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!